Bueno, seguimos en dinámica, ahora con el segmento Patita Saludable. Lo saludamos ya al doctor González que nos acompaña. Doctor Diego González, es un gusto recibirlo. Igualmente, todo bien. Feliz año, doctor. Gracias, igualmente. Feliz año para todos. Bueno, espero que el balance del año pasado haya sido positivo para todos. Sí, ha sido muy positivo. Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tema? Bueno, hoy vamos a hablar de viajar con nuestras mascotas, pero viajar en cuanto a los requisitos que son necesarios cumplir, sobre todo para cuando van a viajar y la van a llevar de vacaciones, fuera de la provincia, en algunos casos fuera del país, sobre todo hay muchos perritos que viajan a Chile, o cuando tienen que viajar en avión, ya sea dentro del país o hacia el exterior. Bien. Un tema importante porque esta es la época donde la gente se va de vacaciones y necesita llevar a los perritos. Claro. O a las mascotas, en realidad. Sí, pero es algo que hay que hacerlo con tiempo y hay que organizarse, no se hace de un día para el otro. Sí. Sobre todo cuando van a viajar al exterior. Por ahí, si van a viajar dentro del país, es más fácil, pero si van a viajar al exterior, por ejemplo a Chile, bueno, hay algunos pasos que hay que cumplir con cierto tiempo de anticipación. Bien. Entonces, bueno, la idea es explicarles para que lo tengan en cuenta porque nos están preguntando mucho. Bueno, comenzamos entonces con el desarrollo del tema. Bueno, siempre, antes de cualquier viaje, hay que llevar a la mascota al veterinario para que lo podamos revisar y ver que esté en condiciones, que esté saludable. Porque así como nosotros cuando queremos viajar no está bueno que nos sintamos mal o estemos descompuestos o estemos enfermos, bueno, que en el caso de ellos es lo mismo. Hay algunas mascotas, sobre todo, como hemos contado antes, que a partir de los 10 años se los empieza a considerar adultos mayores y pueden tener ya sus achaques producto de la edad. Entonces está bueno, sobre todo en esos pacientes, que los lleven a control para ver si se detecta alguna normalidad y la podamos medicar con tiempo. Bien. Entonces, bueno, es preguntarle al veterinario, ¿está en condiciones de viajar? ¿Hay algún problema? Y también es importante, que lo vamos a ver en la siguiente placa, tener en cuenta si está acostumbrado a viajar en auto. ¿Sí? Porque pasa que a veces es un animal adulto, nunca se acostumbró, nunca lo subieron al auto y de golpe quieren hacer un viaje largo y, bueno, empieza a tener problemas, vomita, se asusta, tiene un ataque pánico y en algunos casos hacen sus necesidades porque no están acostumbrados al viaje, al movimiento del auto. Y, bueno, entonces es muy importante esto, justamente. Pensar que estén acostumbrados. Bien. ¿Sí? Si no, irlos acostumbrando de a poquito. Bien. Dar una vueltita a la manzana en el auto, hacer viajes cada vez más largos hasta que se acostumbre. Bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para viajar en el auto? Collar con chapita identificatoria por si se escapa para que nos lo puedan devolver y que vaya con un collar y una correa. En el caso de los perros chicos, pueden ir con un arnés de seguridad como es el labrador que figura en la foto y que se ajusta al cinturón de seguridad porque no puede ir suelto dentro del auto. Como hemos hablado muchas veces, si va suelto se nos puede tirar encima, sobre todo el conductor, y puede ocasionar un accidente. ¿Sí? Manejar tranquilos, se le pueden poner fundas protectoras al auto para no arruinar el tapizado de los asientos. Claro. Y es muy importante esto que dice de no automedicar. Y también debe dar medicación especial si sabemos que la requiere, por ejemplo, si tiene problemas cardíacos o convulsiones. Pero lo de no automedicar viene ¿por qué? Porque muchas veces le quieren dar unas gotitas que le contó el vecino que le dieron al perro para que se duerma y esas gotitas se dan de acuerdo a muchas situaciones, a la edad del animal, a la raza, a si tiene algún problema. Por ejemplo, si tiene un problema cardíaco, lo podemos matar si nos equivocamos con la dosis. Entonces, me pasó hace poquito que una chica nos llama que estaba en el aeropuerto de Córdoba que le dio al gato, tenía que darle una gota, pero ella leyó el prospecto, interpretó mal y le dio 15. Bueno, el gato se salvó, pero nos llamó desesperada porque no la dejaban viajar en la aerolínea porque el gato estaba, que parece que estaba súper drogado. Claro. Entonces, bueno, es un peligro viajar así. Claro. Entonces, bueno, necesitan asesoramiento veterinario. Por más que lean el prospecto, el prospecto es algo general, pero hay que adecuarlo a las condiciones fisiológicas de cada paciente. Un error complicado, ¿no? De 1 a 15. Sí, un montón. Pero bueno, se salvó el gatito. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente plaquita y también tiene que ver con esto de viajar en auto dentro del país. Bueno, ¿qué nos pueden pedir en los controles? Gendarmería. La vacuna antirrábica, que por ley nacional es obligatoria en todas las mascotas, perros y gatos de todo el país. Entonces, tiene que ir con vacunas. Y también, no solamente la antirrábica es importante, sino también la séctuple, que incluye parvovirus, moquillo, hepatitis, una cuestión de salud del animal y también los antiparasitarios, tanto internos como externos. Bien. Un consejo es que no les den de comer antes de viajar, porque a veces aquellos perritos que se pueden marear por el movimiento del auto pueden llegar a vomitar. Bien. Comer, esperar, bueno, dos horas antes o tres y la mitad de lo que le suelen dar no le va a pasar nada, pero bueno, para que el viaje más tranquilo y más cómodo, más aliviado. Como dijimos otra vez el cinturón de seguridad, está bueno también hacer paradas regularmente, es decir, parar cada una o dos horas para que se pueda bajar, hacer sus necesidades, sobre todo aquellos que no están tan acostumbrados y que pueda tomar agua, por ejemplo. ¿Sí? También es importante no dejarlo sacar la cabeza por la ventanilla. Algo muy clásico del perro. Sí, parece muy simpático, pero no está bueno. Bien, el aire frío y a la velocidad le hace mal a las vías respiratorias, a veces se puede meter alguna semillita que justo huele con el viento y le genera un problema que es bastante complicado. Se le puede llevar en el auto para que se entretenga algún juguete que le guste, para que vaya entretenido y de esa forma no lo padezca el viaje. Perfecto. Eso en cuanto al viaje del auto dentro del país. ¿Y siempre en el asiento de atrás? Sí, siempre en el asiento de atrás. No puede ir en el asiento, no debe ir en el asiento de adelante. Bien. Por más cinturón de seguridad, en el asiento de atrás. O sea, con los chicos. Exactamente, sí. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de viajar porque si van a viajar en auto y viajan tres personas atrás y en teoría no cabe el perro, tendría que ir atrás en la luneta, digamos. Bien. Importante que no le dé el sol porque si no se va a insolar y va a tener un golpe de calor como hemos... ¿En el baúl no? En el baúl no, cerrado no, salvo que esté dentro del mismo cubículo del auto y que recibe el aire acondicionado, pero en el baúl no. Bien. ¿Sí? Si no puede ir en una cajita transportadora, pero siempre que esté ventilado, ¿bien? Tened en cuenta eso, el aire acondicionado. Perfecto. ¿Qué pasa con quienes quieren viajar a Chile? Que nos preguntan un montón. Bueno, Chile, estos son normativas de Chile. Piden que sean todos animales de más de tres meses, ¿sí? Porque requieren, entre otras cosas, que tenga la vacuna antirrábica colocada y la vacuna antirrábica se puede colocar a partir de los tres meses, ¿sí? Pero esa vacuna debe haberse puesto hace 21 días para atrás. O sea, si viajamos hoy, no le podemos haber puesto la vacuna ayer porque no nos lo va a permitir, Chile. La vacuna tiene que tener por lo menos 21 días de antigüedad. Perfecto. Nos pide que esté desparasitado, que no sea más de hace 30 días y no sea menos de 5. Es decir, lo mismo, no la podemos haber desparasitado ayer. Tiene que ser 5 días para atrás, pero no más de 30. Bien. ¿Sí? Y necesita 3 certificados, que son un certificado de salud, que eso lo hacemos los veterinarios, un certificado de vacunación antirrábica, que también lo hacemos los veterinarios, y un certificado que está libre de una enfermedad que se llama leishmaniasis. Que bueno, estos 3 certificados los hacemos y los completamos en la veterinaria. Perfecto. Bien, y se hacen con unos días de anticipación. El certificado de salud, por ejemplo, dura 10 días, o sea, no lo pueden hacer 15 días antes porque se va a vencer. Claro. Bien, pero hay que tener previsto que la vacuna antirrábica tiene que tener 20 días de antigüedad, o sea, no podemos hacer todo de un día para el otro porque no nos dan los tiempos. Entonces, eso es muy importante. ya, si debe viajar a fines de enero, por ejemplo. Ya, empezar los trámites ya. Y ya para poder, si le ponen la vacuna ahora a la antirrábica para que a fines de enero pueda estar con los tiempos justos. Perfecto. Aparte de todos estos certificados, tienen que ir al Senasa. En el Senasa les van a dar un formulario que tenemos que completar con qué vacuna tiene puesta, qué antiparasitario, y bueno, eso es aparte de los otros tres que les contábamos. Y con todos esos papeles van otra vez al Senasa y tienen que pagar un arancel en el banco y les van a dar la documentación. Perfecto. ¿Cuánto es del arancel, ¿sabes? No, porque en realidad eso lo establece el Senasa. Tiene como distintas tarifas de acuerdo con cuánta anticipación cercana al viaje se hace el trámite. Entonces, si ellos tienen que hacerte el trámite de un día para el otro te cobran un monto, pero si lo haces con cuatro o cinco días te cobran menos. Bien. Bien. Bueno. Y la última plaquita tiene que ver con viajar en avión. ¿Sí? Que también es algo que nos preguntan. Entonces, bueno, por un lado, si es adentro del país nos van a pedir la vacuna antirrábica que como te decía se pone a partir de los tres meses y debe ser colocada por un veterinario no lo puede colocar otra persona porque tenemos que hacer un certificado. La desparasitación interna y externa también es importante. En algunos casos se pide, por ejemplo, si viajan a algunos países de la Unión Europea te piden que tenga un microchip que eso lo colocamos en la veterinaria y un certificado de salud. ¿Sí? Si viajan a Chile, por ejemplo, tiene que también cumplir todos los otros requisitos que dijimos antes. Perfecto. ¿Sí? Esto es lo que te pide la aerolínea y siempre te van a pedir, por ejemplo, si son animales, cada aerolínea tiene un peso que te permite de animales que viajen en cabina. Entonces, por ejemplo, Aerolínea Argentina te dice, ya lo vamos a ver en otra placa, que pueden viajar animales que pesen junto con su jaulita transportadora hasta nueve kilos y esa jaulita tiene que ir debajo del asiento donde viaja uno. No puede ir suelta en la cabina. Perfecto. Tiene que ir allá abajo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para que sea un animalito que está acostumbrado a viajar. Ah, o sea que algunos animales viajan en la cabina del avión. Pueden viajar en la cabina adentro de la jaulita. Sí. Cada aerolínea tiene estipulado qué cantidad de animales permite. O sea, no pueden viajar todos los pasajeros con animales. Los pasajeros con animales, claro. En algunas casas, en algunos permiten, por ejemplo, tres o cuatro animales por viaje. Claro. Los animales grandes que pesan más de nueve kilos pueden viajar en la bodega en sus jaulas correspondientes. Mirá, ahí vemos una jaulita abajo del asiento. Es la jaulita rígida como hemos hablado en otras oportunidades como la que se ve arriba. A la imagen de la derecha se ve un perrito que está dentro de un bolso. También podría viajar ahí pero le van a permitir que esté bajo el asiento. No debería salir. Bien, bien, bien. Ya, si le permiten salir en algunos casos que vemos es una excepción pero no es lo corriente. Bien. ¿Sí? Cada aerolínea tiene sus reglamentaciones entonces hay que asesorarse antes de viajar. Bien. Lo mismo que cada país cuando viajan por ejemplo a Europa cada país tiene sus requisitos. Y en la aerolínea para viajar con una mascota ¿se debe pagar algo? Sí, tenés que pagar una tarifa. Creo que es algo así. Si vas a viajar en cabina es como medio pasaje. Ah, mirá vos. Medio pasaje. Sí, si viajas en bodega es considerable. Exactamente. Si viajas en bodega es menos. Bien. Y también hay aerolíneas que no te permiten salvo que sea un animal como si fuese un acompañante terapéutico. Lo cual tiene que estar certificado por un médico psiquiatra que avale que ese es un animal terapéutico que se llaman así. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, esas fueron algunas imágenes para tener en cuenta cómo deben viajar en el avión en la cabina. Bueno, algo muy común en esta época del año que insistimos nosotros es muy necesario que la gente pase en estos días por la veterinaria para reglamentar todo porque si no van a tener problemas. No van a poder viajar. A veces nos pasa que se enojan o se frustran o quieren que le hagamos los papeles y no traen el perro y no puedo hacer un certificado de salud sin revisar al paciente. Pese a ser paciente tuyo. A ver, si es un paciente que yo vi ayer sí, lo conozco pero si hay pacientes que no y no, no lo voy a hacer aunque se enojen y se me enojan y se van. Tenemos el Senasa a una cuadra así que vienen un montón de pacientes todos los días a hacer estos trámites y si no traen el perro y las condiciones que pese del Senasa y los requisitos a la voluntad pasa que a veces no se organizan y quieren viajar de un día para el otro y no se puede. Y sí, lo que pasa es que uno piensa en todo y al final en la mascota. Sí. Porque es así, la verdad que es así. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que tenemos que comprar? Y al final vamos con el perro, cierto. Que últimamente es común viajar con la mascota. Claro, sí, sí es común también obviamente eso corre por cuenta de cada uno de buscar un lugar donde acepten la mascota en el alojamiento. Hay hoteles que son pet friendly se le llaman así cuando viajan a Chile a veces van y alquilan allá directamente pero bueno, también hay que averiguarse eso que lo vayan a recibir porque si no la van a pasar mal. Sé gente que ha viajado con el perro escondidas y al final no la terminan pasando bien ni ellos ni los perros. Bueno, ¿dónde puedo averiguar si necesito una vacuna especial para viajar a Brasil? Bueno, eso sé en la página de la embajada de Brasil te van a decir qué trámites generalmente una vacuna especial que yo sepa no, si la persona tiene que tener por ejemplo la vacuna de fibra amarilla pero en cuanto a los perros que yo recuerdo no hay una vacuna especial más allá de la antirrábica que es lo que piden y todos estos mismos trámites. Bien, ¿qué puede pasar si no le pongo la vacuna? ¿No lo van a dejar entrar? No lo van a dejar entrar. No lo van a dejar entrar. Va a tener que dejar el perrito en la aduana. Bueno, bueno doctor, realmente muchas gracias ha sido un tema muy interesante muy de actualidad sí muy muy de actualidad algo que seguramente le va a interesar a los amigos televidentes cualquier duda que tengan en el whatsapp en 264-413-0373 le vamos a enviar la consulta al doctor González y si no en las redes sociales está este micro. Exactamente lo vamos a subir mañana a este mismo video y vamos a subir la plaquita por si quieren consultar algo y volver a verlo ahí lo pueden ver en el face y en el instagram de nuestra veterinaria. Perfecto muchas gracias doctor Gracias a vos Será hasta el martes que viene Hasta el martes que viene Muy bien nosotros vamos con la señorita Vanessa Olivares porque tienen más noticias Así es muchas gracias chicos y la verdad que nos estamos preparando o los Reyes Magos se están preparando para llegar este próximo 6 de enero ¿no? Principalmente las primeras horas del 6 de enero ya para dejar los regalos a los chicos